Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a PICA. Esto es Programas Inteligentes con Adolescentes. Una tarde más junto a ti a través de ATV. Felices de estar aquí hoy, 19 de marzo. Felicidades a todos los papás que nos están viendo. Son muy importantes para todos nosotros. Estos son los titulares del día de hoy. Hoy en PICA nos hacemos amigos de peruanos y chilenos. Además, te traemos la exclusiva de la película, Pacha. Y no te pierdas el breakdance en nuestro PicaDance. Esto y mucho más en el programa que te trae la información que necesitas para resaltar PICA. Muy cerca del 23 de marzo, todo el mundo ya está hablando sobre el mar. Y vamos a encontrarnos con estos chicos que son un verdadero ejemplo. Porque son chicos y chicas de Chile, Perú y Bolivia. Que se reúnen una vez al año en diferentes ciudades de estos tres diferentes países. Este año les toca a Tacna, Perú. Y ellos conforman un proyecto llamado Jóvenes sin Frontera. Se reúnen para charlar, intercambiar conocimientos, saberes y cultura. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola PICA, nosotros somos Jóvenes Rompiendo Fronteras. Lo que significa es romper esas barreras que hay entre nosotros de decir que ya está aquí el chileno, no le hablaremos, no se ha quitado el mar. O decir, allá hay un peruano, seguro debe ser un jatero, cuida tu bolsillo. Vamos a tal lugar a ver cómo es la comunidad, vivir con ellos, fraternizar con ellos, vivir como hermanos en realidad. Pero no hay diferencia entre ellos. Cuando vamos allá, vemos que somos nosotros los mismos, somos iguales. Y nosotros les decíamos, no, ustedes nos han robado el mar. Y entonces luego hemos visto, y nos hemos visto los casos, y nos han analizado. Y hemos visto que no era tanto así, ¿no? En 2008 yo he tenido la experiencia de conocer, así como decir, en vivo y en directo a personas. Oh, qué altos ya, porque son demasiado altos. Los chilenos al menos, y su habla también, su lenguaje es muy diferente a nosotros. La jerga que conocí de Chile era el cachay, así, como entiende eso, así. Y de los peruanos era paisa, así, como paisano, así. Los chilenos dicen, utilizan el po, los peruanos con el p. Yo les he enseñado el esqui, y ellos me decían, ¿qué es esqui? Es que no sé. Tengo muchas ganas de conocer Perú, y voy a ir. Ahorita voy a chatear con mi amiga de Chile, ella es mi hermanita Almendra. Yo le digo mi hermanita Almendra porque ellos nos acogieron en su casa y nos dieron desayuno. Chateamos, nos contamos cosas, los de Perú me cuentan, ha habido temblor aquí, los de Chile igual, así. Me han invitado lo primero, el día que he llegado, me han invitado Ceviche. Yo tengo más amigos en Chile y en Perú que aquí en La Paz, en la zona sur. Rompamos también los estereotipos que tenemos acerca de otros países. De los amigos chilenos lo que yo he aprendido es que debo ser una persona que debo deír constantemente, porque son muy joviales, alegres. Queridos presidentes, pues, no a la lucha, a la paz. A mostrar los pañuelos blancos y decir, queremos paz. Que no exista confrontamiento entre hermanos, porque somos eso, somos hermanos. Además de todos, amigos y amigas, tenemos un himno. Desde cordillera anual, desde el norte hacia el sur, han venido a cantar este himno de amor. Teniendo una misma bandera, juventudes rompiendo fronteras. Juventudes rompiendo fronteras. ¡Chao, pica! Qué importante es esto de intercambiar y compartir cosas y saberes, conocimientos, más allá del tema mar, que puede ser una cosa que al final nos va a dividir en vez de unirnos. Felicidades, chicos, y gracias por la nota. Diputado del MAS dice que existe un debate por la ley que crea impuestos a mujeres que no tengan hijos. Sí, como lo estás escuchando. Todo empieza el fin de semana cuando el presidente Evo Morales se puso a bromear con sus compañeros y compañeras de la UCAEñe y les dijo que no usen preservativos porque Bolivia tiene muy pocos habitantes en comparación con China y Brasil. Pero luego, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, del MAS, dio a conocer en sus palabras y ya en tono serio que en la Asamblea Legislativa existe un debate para promover una ley que crea un impuesto para las mujeres que no tengan hijos. Y se habla, además, hasta de crear una prohibición para el uso de condones. Obviamente, esto está causando todo tipo de revuelos en las redes sociales y en la prensa y en la calle y en todo el mundo, ya que esto sería una locura, un atropello a los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas y todos los bolivianos. Mañana, miércoles 20 de marzo, si vives en La Paz y quieres dar tu apoyo al Tren de las Culturas, te invitamos a que vayas a la Plaza del Bicentenario, donde habrá música, arte y cultura para chicos y grandes. Te esperamos para que estampes tu firma en la carta que será enviada al presidente Evo Morales, pidiendo que la exestación de trenes de la ciudad se convierta en un gran centro cultural. Si quieres revivir los hechos de octubre a través de los ojos de un niño lustra botas, no te puedes perder la película Pacha. Esta es una producción boliviana muy buena, ganadora de muchos premios internacionales. No te lo puedes perder, aquí con Pica estuvimos en la inauguración. Vamos a ver qué nos contaron. Hola Picas, mi nombre es Limer Calle Quispe, bueno yo soy el protagonista de Pacha. Trata de un niño lustra botas, trata de un sueño aventurero, bonitos lugares del país. La Quisic. ¿Y cuál es tu nombre? Claudia. Me ha tenido muchos recuerdos, en especial lo que había, las gasificaciones. Yo trabajo desde pequeño, desde mis siete años. Y han venido mis demás compañeros que esas épocas estaban, son niños. Bonitos estaba. Era muy bonito, pero a la vez muy triste. La parte que más me ha gustado y más me ha empatado es donde al chiquito la han disparado. Gracias a esta película Pacha y gracias a Héctor Ferreiro, tengo una beca en la ECA que es la escuela de cine. Muchas gracias por habernos acompañado. Este es el final de PICA, programas inteligentes con adolescentes. Te invito a que visites nuestra página web www.pica.com.bo Ahí están todos los reportajes y notas que hemos hecho, ya son más de 200. Hay cosas muy interesantes, muy bonitas. Por favor, te pido igual que nos escribas. Si tienes algo que decirnos, algo que comentarnos, algún reportaje o nota que quieras sugerirnos, ese es tu espacio. Que te vaya bien, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con Amancaya Román, mi compañera Cayita, 6 de la tarde por ATV y sábado 8 y media de la mañana. Que te vaya bien, gracias, chao. Gracias, chao.